Realmente sigue dando que hablar esta fuerte denuncia que ha realizado el Departamento General de Irrigación contra la provincia de La Pampa por la venta de agua envasada. Agua que Mendoza le provee justamente a esta provincia a través de un acueducto que sale desde Punta del Agua. Por supuesto que esta situación ha generado mucho malestar. Nosotros estuvimos recorriendo este último fin de semana la zona de Punta de Agua. Es un distrito que está al sur de San Rafael y los vecinos se encuentran muy molestos por esta situación. En primera instancia porque desde hace tiempo que les falta el agua a ellos mismos. Y después enterarse que en Santa Isabel la están comercializando es algo que ha caído realmente muy mal y que genera un gran perjuicio a esa zona. ¿Cómo termina esto? ¿Qué dicen los intendentes? A ver, Mendoza hace la denuncia recién con el titular de irrigación. La Pampa recoge el guante. ¿Qué se habla allí ahora a esta hora en todo el sur de la provincia, Nina? Estuvimos justamente consultándole al distintos sectores políticos sobre esta situación. Todos están alineados frente a esto. Por supuesto que a partir de lo que realizó de recabar pruebas por parte de irrigación y cuando todos tomaron conocimiento de lo que estaba ocurriendo, todos se pusieron a disposición para defender el agua de Mendoza. Y obviamente esto también se está replicando en distintos diarios de la provincia de La Pampa, que no ha caído para nada bien. Y que seguramente todo esto tenga que ver con este enfrentamiento que tiene Mendoza con La Pampa por el río Atuel. En este caso, Mendoza está reclamando por un agua que está siendo vendida y que le está haciendo falta a los mendocinos. Así que seguramente es un tema que dará que hablar y donde toda la clase política está concentrada, así como se demostró con el río Atuel hace algunos días atrás, con la unión de los tres indendentes, lo mismo va a suceder con el agua que de punta de agua se le está enviando a La Pampa y se está vendiendo. Bien. Gracias, Nina. Vamos a seguirlo este tema porque tiene muchos capítulos.